Miren que rico, todo nos costó 21 dólares. Me pedí un tiramisú, es ese dulce que está ahí. También me pedí esta paletica que hay aquí. Saludos mi gente y bienvenidos a un nuevo video. Amigos míos, hoy me encuentro en la ciudad de Orlando, Florida, en Estados Unidos. Y esta es la segunda parte de mi visita al espectacular de Florida Amor. El centro comercial más grande de Florida Central y uno de los más grandes de Estados Unidos. Bueno mi gente, no podía faltar una tienda de velas que le encanta mucho. Amor y las que ven aquí son unas velas nuevas que trajeron ahora y todas se ven espectacular. También tenemos todas estas por aquí. Valen cada una $24.50. Lo que nos están diciendo son que son de tres mechas. Y mi gente, si ustedes habían visto cosas increíbles, esto es lo más increíble. Miren, esto es una heladería, te pueden sentar aquí en esos lugares como si estuvieras en una atracción. Y lo más increíble mi gente, que lo mismo pueden comprar, miren, paleticas de todos tipos de sabores y formas. Desde, miren ahí lo que tenemos, patica de perrito, a los Minions. Por aquí tenemos estos helados que están increíbles. Y también tenemos otros por allá que se los voy a mostrar. Y los sabores increíbles, chocolate, fresa, coco, wow. Y el restaurante se llama, mis amigos, Lucianos, como lo dice ahí en el piso, Lucianos. Y este lugar, mira donde nos sentamos, que hermoso está. Y entonces mi gente, miren, van desde $6 hasta los $8 los helados, lo que vale. Las paleticas, mi gente, tienen muchos sabores. Tienen pasión fruta, la fruta de la pasión, el limón, mango. También tienen de galletas, de fresa, de chocolate, wow, increíble. Miren qué rico, todo nos costó $21. Me pedí un tiramisú, es ese dulce que está ahí. También me pedí esta paletica que hay aquí. Y Moni se pidió en un potecito, tres sabores. Hasta tres sabores pueden echar los sabores que hayan aquí de lado. Vamos a probar entonces a ver. Y como ven, estamos en un carrito, mi gente. Miren qué cosa más increíble. Es como un trencito y miren el lugar, qué lindo se ve. Vamos a probar entonces mi paletica. Está bien rica. Por fuera es de chocolate completo y tiene pedacitos de almendras. Entonces por dentro es chocolate puro. Es como si te comienes un pete de chocolate. Y está bien duro porque está bien congelado, pero está riquísimo. Ahora voy a probar, mi gente, el tiramisú a ver cómo está. Está delicioso, mi gente. Nunca había probado este tipo de dulce, pero está increíble. Así que sigo probando mi paletica que está deliciosa. Me ha encantado este centro comercial. Para mí ha sido el centro comercial más espectacular que he visitado en mi vida. Ahí está mi gente, el helado de Molly. Como les dije, pidió tres sabores. Pueden pedir hasta tres sabores. Y pidió el chocolate. El otro es Coco y el otro es Passion Fruit, que es la fruta de la pasión. Vamos a ver qué dice Molly. Le gusta o no. Yo amo a Lucía. La heladería. Voy a probar el Passion Fruit. Riquísimo. Cuando lo pruebes te va a encantar. Ahora voy a probar el de Coco. Riquísimo. Ahora voy a probar el de chocolate. Pero este chocolate es 81% chocolate puro. Es fuerte. Un helado totalmente, un sabor totalmente diferente a los otros chocolates. Bueno mi gente, primero voy a probar el helado de Molly de la fruta de la pasión. Delicioso. Es rico, cremoso y a la vez un poco ácido. Ahora el chocolate que tiene un 81% de chocolate. Vamos a ver. Guau, se le siente sabor fuerte, fuerte. Como comerse, un fetel de chocolate que no tenga mucho dulce y bien oscuro. Y ahora, mi Dios mío, voy a probar el de Coco. Guau, riquísimo. Sabe a Coco. Así que vamos a seguir recorriendo este increíble centro comercial. Pues mi gente, nada. Yo no pensé que en este centro comercial iba a encontrar la mejor heladería donde he probado helados en toda mi vida. Increíble esos helados. Más ricos que los que probé ayer en Eco en Disney World. Así que seguimos recorriendo este increíble centro comercial. Aquí mi gente, tenemos una tienda. La tienda Apple. Nunca las había visto. Miren qué grande es. Espectacular. Pero hay que hacer col y todo. También tenemos la tienda Coach. La tienda Sephora. Y amigos míos, hay unas cuantas tiendas más por aquí. Hasta terminar con la tienda Macy. Que es la que termina. Aquí tenemos otra que se llama Healthless. Guau, increíble realmente este centro comercial. Entonces mi gente, esta es la tienda Macy. Y tiene un 15% de descuento. Aquí en Macy, como siempre, amigos míos, miren. Un 15% de descuento. Están lindos sus perfumes Lacombe. O tenemos estas carteras, mi gente. Con un 30% de descuento. Miren, en el caso de estas chancletas de mujeres. Están bien lindas. Estas sandalias, 60 dólares, pero tienen un 40% de descuento. Así que salen alrededor de los 40 dólares. Toda esta área es completamente de cartera. Y de este lado, amigos míos, lo mismo hay zapatos, medias, sandalias, tenis. Miren estas sandalias por 40 dólares. O estos tenis blancos Kelvin Klein. Miren, en 79 dólares. Como ven, mi gente, estas tiendas son enormes. He visitado tiendas como Sia, Macy, JCPenny, Miami. Pero nunca había visto tiendas tan grandes de estas cadenas de tiendas. Guau, increíble el tamaño de este centro comercial. Miren estos tenis que lindos por 90 dólares. Pero como tienen un 25% de descuento, se quedan alrededor de los 60 dólares. Miren qué cosa más bella, amigos míos. Esa tienda tiene un 50% de descuento. Y ese corazón está espectacular. También tenemos por aquí la tienda Vans, American Eagle. Guau, esto es enorme, mi gente, este mall. El Dolphin Mall es el más grande que he visitado. Pero nada, se quedó chiquito. Este es uno de los malls de los centros comerciales más grandes de Estados Unidos. De un piso. Amigos míos, este es de vino completamente. Se llama The Beanie Wage. Nunca había visto una tienda de vino completamente. Guau, qué espectacular. En el caso de esta tienda, amigos míos, no solamente son los vinos. Sino miran dónde se ponen los vinos, qué espectacular. En ese caso es un logo. Miren, por aquí tenemos varios dragones. Y hasta en una casa, amigos míos, se pueden poner las botellas de vino. Miren este qué lindo, metido dentro de una bota. Y este en un dragón que está tomándose la botella de vino. Y mi gente, también pueden probar el vino. También pueden comprar esos pullovers, delantares, baños para la cocina. Bueno mi gente, hicimos la prueba del vino y nos dieron a probar cuatro vinos. Y el que más nos gustó fue este llamado Moscato porque no es ni muy dulce ni muy seco. Pues mi gente, nosotros que pensábamos salir de aquí del centro comercial y ir al lugar a probar vino, ya no tenemos que hacerlo. Probamos cinco tipos de vinos aquí. Me gustó mucho porque te van a probar hasta que te llevan el vino que nos gustó. Que es semidulce y nos costó 25 dólares un moscato. También probamos uno de piña que nos lo hubiéramos llevado, pero hay que caminar mucho mi gente, con tanto peso. Y entonces el carro está un poco lejos. Entonces lo que vamos a hacer entonces cuando sacamos aquí, ver si podemos ir a un lugar donde podamos probar cerveza artesanal. Que sea si se desabriquen el lugar que vayamos a visitar. Así que vamos a seguir recorriendo este increíble mole. Por aquí mi gente, también tenemos tiendas, miren, de maletas. Y una tienda que se llama Crayola. Esta tienda es espectacular. Es todo tipo de Crayola para los niños. También para las personas grandes porque muchos dibujan que son personas grandes. Y miren qué bonito, qué temática más increíble. Por ahí mi gente, terminamos con una tienda que se llama Dick Sporting Goulton. Es una tienda completamente de productos de deporte. También tenemos esta área aquí, amigos míos, donde los niños pueden jugar y divertirse un rato. Y esto mi gente, nunca lo había visto, se llama Camille Labai. Pero es completamente de vestido. Alguna vez habían visto ustedes una tienda con tantos vestidos y tan bonitos. Miren qué belleza. Como si entráramos a un palacio lleno de mujeres con esos vestidos increíbles. Y mi gente, una tienda igual que esta vimos cuando visitamos el Icon Park. Una tienda donde ustedes pueden hacer su propio oso. Y además de eso pueden comprarle ropita para el oso. Se llama Beer Workshop. También tenemos tiendas por aquí mi gente, como All Navy, como El Express. También tenemos Aeropostal. Y esta tienda está muy bonita mi gente. Y es de zapatos, miren. Y también venden ropa. Y miren los zapatos hasta en el techo. Nunca había visto los zapatos en el techo. En esta tienda, amigos míos, hay un olor penetrante. Porque aquí venden helado, pero también venden rositas de maíz de varios tipos. Wow. Tenemos esta tienda que es completamente de trajes de baños de mujeres. Y miren cómo se llama. Golpo bonito. Terminamos por aquí, por la tienda U.S. Polo. También tenemos un Victoria's Secret. Y aquella fue la tienda por donde nosotros empezamos. La tienda Dillard. Pues bueno mi gente, así es como vamos a terminar con este video. Realmente me encantó este centro comercial. El Florida Mall. El mall más grande de Orlando. Y uno de los más grandes de un piso de Estados Unidos. Me gustó mucho todo lo que es la organización de las tiendas. Los tamaños de esas mismas tiendas de Macy's, JCPenny. Mucho más grande que las que he visto en Miami y en otros lugares. También la gran variedad de tiendas nuevas que nunca había visto. Y me encantó. Déjenme abajo en los comentarios si han visitado este mall aquí. O si han visitado alguna de esas tiendas en otros lugares. No se olviden de suscribirse al canal. De compartir este video. De regalarme un like. Y nos vemos en unos días con un video de nuevo. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!